...resultado, ¿no? Y en los tres puntos. Sí, sí, sin lugar a duda, bueno, yo entiendo que es complicado cuando un equipo no viene a jugar a fútbol y viene simplemente a que no le metan gol y lo único que se dedica es a destruir, pues lógicamente, pues uno. Pues siempre las cosas se complican, ¿no? Date cuenta que prácticamente en los 90 minutos parece que han llegado en jugada, a una vez al área, y así prácticamente es casi imposible metido todo el equipo en la parte suya. O sea, aparte también tengo que decir que nosotros no hemos estado acertados en los últimos metros. ¿Quizás ellos han empleado demasiado duro? No, ya no sé si es el duro o no duro. Date cuenta que cuando yo te digo, o sea, cuando un equipo sale mentalizado a no recibir goles o a no querer jugar al fútbol, en una palabra, y solo a destruir, pues lógicamente se tiende a entradas y a acciones que, bueno, que son punibles, ¿no? Pero, claro, yo creo que nosotros bastante mérito hemos obtenido de no perder la cabeza, de estar tranquilos, de gracias a Dios que se abrió la lata en un principio con el gol que hemos metido, porque si no ya sabíamos y lo teníamos muy claro y lo habíamos hablado durante toda la semana que iba a ser así de partido. Porque incluso cuando vosotros os ha adelantado, ellos tampoco han salido hacia arriba. No, no, ellos, o sea, ya te digo, han venido simple y llanamente a encajar los mínimos posibles y si había fortuna, pues podían en alguno contra meter a alguno, pero vamos, sin ninguna opción de tocar el balón. Es que no han llegado, o sea, si se hubiera visto que en alguna contra hubieran intentado tocar el balón, pero eran pelotazos y pelotazos. Porque quizás os cuesta eso, ¿no? Cuando, por ejemplo, otro día contra Alcalá Horra, ellos salieron a jugar, se llevaron seis... Claro, nosotros somos un equipo que con espacios y con opciones de un tú a tú, pues bueno, nos defendemos bastante bien y podemos jugar bien, pero cuando un equipo se mete atrás, no para nosotros, para cualquier equipo, lógicamente tienes que estar muy acertado, tienes que estar dando los pases, pues muy, muy, muy... Bueno, es que no pierdas el pase, que la gente tenga mucha movilidad, que las acciones individuales te salgan bien. Cuando realmente en un campo que, bueno, no está excesivamente bien, que el aire, que el contrario, no te deja espacios, pues claro, el acierto ya se limita mucho también a los espacios que te dejan, y eso es difícil. De todas maneras, también el gol al filo del descanso ha venido bien, porque quizás se podría haber complicado en la segunda parte. Sí, efectivamente, yo el miedo que tenía era de que si nos íbamos metiendo en el transcurso del partido y que iba pasando el tiempo, pues que nos pusiéramos más nerviosos, que pidiéramos la paciencia y que empezáramos a hacer cada uno a nuestra cuenta, o bien bombear muchos balones, cosas que a ellos les verían muy bien porque estaban metidos y veían todo lo del partido de cara, ¿no? Pero bueno, afortunadamente con el gol, yo esperaba, de todas maneras, que en el segundo tiempo ellos se abrieran un poquito más, que intentaran llegar un poquito más, pero bueno, ha sido esperarnos ahí atrás, ahí atrás y atrás. Y encima parece que ha perdido el Anguiano. Efectivamente, también eso me acaban de decir, que iba aprendiendo 0-1, entonces para nosotros, bueno, pues ha sido una jornada otra vez bastante beneficiosa. O sea, que el objetivo todavía ha estado ahí, ¿no? Sí, sí, nuestro objetivo, independientemente del parón que dimos el día del Alfaro, pues bueno, se compensó con el triunfo en Calahorra y con el triunfo de hoy, y encima la pérdida de puntos del Anguiano, pues bueno, seguimos ahí terceros, igual a puntos del Alfaro y a un punto del Anguiano. O sea, que todavía queda mucha liga por jugarse. O sea, que todavía queda mucha liga por jugarse.